Así me gusta. ¿Dónde estás, Cristina? Aquí estoy, querida Koki. Qué lindo que estuvo este cuadro, ¿no? Espectacular. Usted está muy lindo hoy, Cristina, con ese moño. Tenía que estar a la altura de las circunstancias, no sé, me encanta mujer aquí al lado. Qué placer estar con Koki hoy. Estuve chusmeando el hashtag FestivalPais19. Nos están escribiendo de todas partes. Río Negro, Cucuy, Salta Tucumán, Buenos Aires, de todas partes. Y me dicen, qué churro tu compañero. Bien, hay gente que no ve, evidentemente, tiene algún problema en la vista. Fantástico. Allá se están sacando una selfie y están usando el hashtag. Con nosotros. Ah, sí. Hashtag FestivalPais19. Por favor, nos suben. Muy bien. Señoras, señores. Hola, Argentina. Aquí estamos a través de la televisión pública saludándolos y agradeciendo también a la cadena 3 Argentina, al amigo Luis Yunes, a Jenny. Están haciendo una cobertura increíble, como todas las noches. Ayer el señor me hace un símbolo de pluma, arco y flecha y me dice que venga el indio. Ya bien, ya bien. Aplausos para el indio. ¡Woo! Que se prepara para estar en este escenario. Yo me puse unas plumitas para estar acorde a la ocasión. Bien, bien. Y el poncho de recién también, Gómez. ¡Claro! Te leí unos poemas hoy, mirá. Yo estoy preparado para cuando me dicen. Vamos a lo que sigue, porque será un momento. Este es un genio. No, le di un besito ahí atrás. ¿Lo saludaste? Un crack. Un crack. Realmente un crack. Este es el momento de entendernos. Vamos. ¿Tienen ganas de reírse? ¿Reírse mucho? Señoras y señores, un humorista cordobés con vuelo propio. Cabeza una exitosa obra a sala llena en Villa Carlos Paz. Pulenta White Fight. Así se dice. ¡Ah, bueno! La evolución del humor. Tiene cuatro nominaciones a los premios Carlos y Vos. Hoy, desde Carlos Paz, lo vamos a ver aquí, en vivo, en este escenario. Fuertes aplausos para Adrián Gómez, el Pulenta. Buenas noches. ¡Me te aplaude! Querido amigo, Adrián Gómez. ¡Qué lindo momento! Señoras y señores, este es el Festival País 19 por la Televisión Pública. Hacemos una pausa, ya venimos. Hay más colectividades desde Altagracia.